ve esa china que china como así por aquí en china por aquí en mariano una vuelta que te va a pasar y antes de lo que andan observando los muebles ay mario fuera bueno bueno no vuelvo a casarme fuera bueno que no vuelvo a ser como no es bueno cosas sí pero no me quiero todavía casar después de cuatro años de casa ya después de unos tres años ya me sienta realizada pero ahora quiero un hombre que cuando yo abra la boca y le diga quiero esto me lo puedo ahí está no hay esos hombres a ver que si lo podemos ojalá algún día de mi vida y yo lo que me llevo aquí pero mejor no hablemos de esas cosas mejor vamos a ver por acá qué más molestas de los vestidos ay mario está bonito qué te gusta ese ayun mira ese está bien bonito ya le he pedido a dios pero no más estoy esperando más que llegue que dios me lo tore el nombre el nombre que me complazca que cuando yo abra la boca y quiera algo me lo dé me consienta obvio claro que sí yo ofrezco amor fidelidad lealtad compañía amistad y amor y amor como y está bien bonito yo quiero algún día es verdad ya pues algún día ojalá algún día lo tenga cuando siempre caminando aquí en el shopping como son soñando y despierto así toca pues mario y tú la vestida de acá no te gusta no, eso está muy chiquito eso está muy chiquito mejor está este de acá o sea allá si ya pues me pregunte cuánto va no pregunte cuánto va este está full gente tenemos que esperar a que salga por aquí nos van a entrar así aquí por aforo ajá aquí hay que esperar a que salga este tres personas para yo poder ingresar ay 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 por eso nos van a ir viendo aquí afuera sí meял sí me debajo o si le preguntamos que cuesta es 7 chicas de constrained ush es que la voy a grabar a ella por eso viste que por eso no dejan, no quieren atender yo te iba a preguntar, niña queremos saber el precio de ese vestido, yo te lo puedo obsequiar ojalá que sea así Mario si, pero este míralo allá ah mira que pasito el vestido que está aquí afuera en 100 dólares, viste Mario, baratito, no me lo puedes comprar ese es el encuentro ese es lo mínimo ese es lo mínimo ese es lo mínimo por allá de tu cual es la china vea lo que tu quieras que yo te compro China tú eres mujer de poca fe, lo que tú quieras que yo te compre no Mario, tu no tienes no me compras nada ¿cómo? no me compras nada ¿por qué? porque no lo que usted quiera le como muñeca por la verdad